La Bandera Azul es un galardón anual y un sistema de certificación de calidad ambiental desarrollado por la FED desde 1987, la cual promueve y premia la participación en iniciativas ambientales voluntarias de las autoridades municipales, la población local y visitantes y los agentes del sector del turismo. En Buenaventura se convierte en ser el primer destino turístico en Colombia en poder obtener tan importante distintivo. Este galardón, esta certificación, lo ganamos nosotros con el esfuerzo de tener las playas limpias por la seguridad, por cuidar los manglares y este reconocimiento va a favorecer mucho también a Buenaventura porque se va a dar a conocer Buenaventura a nivel nacional e internacional, nos va a llegar muchos turistas extranjeros, va a reatear la economía, la gastronomía y este es un paso muy grande que dimos y ojalá se sigan certificando más playas a nivel del Pacífico. Hace tres años el gerente de Maguipi y su equipo de trabajo vienen luchando por conseguir tan importante logro. Pues desde que yo ya empecé en Maguipi 11 años pero tres años trabajándole duro al tema de la certificación, pues ahí tengo una persona que me acompañó mucho en la parte de papelería que es Juan David y yo pues en la parte de operativa, de atender al turista, de ser amable y de cuidar las playas, también recoger las basuras y la seguridad. Ese es un trabajo que llevamos ya tres años trabajándole y por fin logramos ese galardón tan anhelado para Maguipi y para Buenaventura y el Pacífico. Este jueves será cuando oficialmente Maguipi a través de su gerente sea galardonada con la bandera azul.